¿Estamos bien? ¡Sí! Y ahora sí, te dejo con los verdaderos artistas de esta noche. Qué difícil se me hace el tenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad si es de vida o de vuelta si el futuro es la primera sin volver, es una forma de llegar. Qué difícil se me hace el tenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad al caminar. Esa realidad, un día que se veía la marca de cajas porque espera que me canse a pescar y cada lugar me haré en cada paso de mi carrera un día es un padre y en mi vacación y cada vez ya podrá la vida en la llegada que lo sigue con mi respira su voz y goba pulmón goba pulmón ¡Eso! Qué difícil se me hace mantener mejor coraje por la parte de la vida en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!